Son doce rosas que hablarán por ti, son doce rosas que me gritan vuelve y cada una significa un mes llorándote Estoy viendo a mi esposa, dice por acá el viejo Pues ten cuidado mi amor, ten cuidado porque ahorita tu mujer puede que te vente el celular y me dice que estás viendo a esa niña Javier Hernández dice que está viendo a su esposa Hola Cari, estás bien guapa, siempre me haces reír Muchísimas gracias Stinley Gracias Alexis Díaz por tu rosa mi amor Jeremy 19, gracias por tu gorrita del TikTok mi amor para verme más inventadísima Hay que caer gorda ya sabes Muchísimas gracias Eduardo también por tu TikTok Ay Cintia, gracias Kevin M, gracias por tu rosas mi amor Eduardo me mandó otro cono irá Ya sabes mi amor, entre más regalos me manden más hablo Yo soy como los pericos Si están hablándole con cariño y le están haciendo cosas bonitas Yo mira se me suelta la lengua mi amor Hoy amanecí sin veneno hermanas Hoy no traigo tanto veneno en mi cuerpo Hoy ando así como que súper relajada ¿saben? Me siento como chiquilla de secundaria, así fresca Hoy tengo así como que mucho amor que dar Aparte de dinero ¿verdad? También mucho amor Es cierto que estuviste en la película de Apocalipto Sí, estuve ahí mi hija Fue una experiencia muy inolvidable Cuéntanos les voy a contar la historia del TikTok hermanas Primero les mando saludos Te súper amo, muchísimas gracias Ale Kevin gracias por tu corazón mi amor Señora, dice mi tío que le gusta Ahora que señora Leonardo ¿Dónde me ven los hijos cabrona? Ahora que señor ¿Dónde me ves a los chiquillos? ¿Dónde me ves a los chiquillos para que me digas que soy una señora? Soy una dama Y la que soporte La verdad Yo soy una damita hermanas Hola, ¿verdad que soy una dama señora? Señorita Señorita, porque fue cesárea ¿Verdad que sí? Sí, sí Señorita porque fue cesárea mi amor Así que no vengan aquí a decirme cosas ¿Verdad que? Si le compró yogures a mi novio No, porque me hace daño la lactosa Le hace daño la lactosa ¿Verdad? No, pues está bien señora ¿Verdad que sí? Bien a gusto Sí, gracias Es que mi novio vende yogures hermanas Dice, Cari me encantas Ay, sabe muy rico sé Ay, lo voy a traer por emocionando de las redes sociales A ver si se le venden más Ay, pues sí ya Y acá rompí un tecito muy mono Dice por acá Ha empezado a seguirte Muchísimas gracias Te quitó, ¿verdad? A ver, viejo ¿Por qué te quitas? Jackson, gracias por tus regalos Tu cabello es natural Como mi cuerpo, mi amor Y como mi rostro Y soporta Sí, mi amor Mira, mi cabello es natural Ay, lo tengo bonito hermanas Nada más que me hace falta Como que poquito de aquí Mi hermana Son una amiga Saludos hasta los ángeles Mi comadre Al grupo Muy lindo 2,600 personas que nos están viendo Regálenos Por su comentario Denle like Compartan Hermanas Para que más Que se me hagan Que echen un chismecito Horten esta tardecita Este dominguito Rico, sabroso Delicioso Y suculento Y suculento Porque acuérdense Mi amor Que hoy vamos a darlo Todo por el todo Ya acabamos Bueno, yo ahora no vine a trabajar De hecho, hermana Hoy me caí Me caí hace rato Hermana De las escaleras Cuando me iba a bañar Y ahí estaba Vanesita Backstage A la que le mando un saludo Y me ayudó a recogerme Y traigo falciado El brazo de aquí Sí lo puedo mover, hermana Pero sí me duele mucho Entonces, pues Ojalá que ya mañana Me recupere, hermana Porque estoy ando bien a dolorida No, se ando a dolorida, hermanas La verdad Ando un poco a dolorida Pero pues Hermanas Tenemos que darle para adelante Dice Ay, gracias Diana Por tu regalo, Jackson Gracias por tus rosas Dice por acá Y el Twitter Alex Aguilera No tengo Twitter, mi amor Gracias a Dios No tengo Twitter Es un degenere Eso es Ay, no, a veces Esa aplicación No se termina enchicharrando Son puro Ay, no, no, bien feo De verdad Cada cosa Cada truco Ay, no, no, de verdad Bueno, yo tenía una amiga Que sí ve Bueno, veía Pero no les puedo decir Quién es Porque no está Pero cuando esté Les voy a decir De quién se trata Hermanas Esta cuenta de TikTok Para todos agradecerles A toda la gente bonita Hermosa que me hace el favor Somos 8 millones Punto 6 me gustan 8 millones 600 mil Me gustan En esta página de TikTok Y casi llegamos Al medio millón De seguidores, hermanas Nos faltan como 120 y tantos Como 150 y tantos Seguidores No, como 160 y tantos Casi 170 Bueno, nos falta la mitad Nos faltan 160 Como 170 mil Para llegar al medio millón De seguidores Aquí en TikTok, hermanas Y de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que les encanta Andar viendo Todos estos TikTok Muchísimas gracias Diana por el corazón Bebé Te mando un beso En el mero nudito Del globo Luxor Lover Gracias también Por tu rosa Mi amor Antonio Antonio Junior Gracias por tus rosas Corazón Antonio Gracias por tu TikTok Por la letrita de TikTok Hermanas Y hagan de cuenta Que yo no me había dado cuenta De esta letrita de TikTok Del tiempo que yo llevo Obviamente, hermanas Tengo un amigo Que había hecho dos cuentas Pero obviamente Una se la cerraron Una La otra Ya tenía Más de 15 millones De me gusta Yo creo, hermanas Tenía muchísimos seguidores La otra Ya tenía muchísimos seguidores Es gracias a Salvador Nagus Es un chico Así se llama Él Obviamente aquí En TikTok Pero si andan inventada Mandándole su pack Y todos esos escándalos Pues no le hagan caso Porque esa niña va recio Ella se encargaba De hacer todo esto, hermanas De buscar videos De cortarlos De subirlos aquí A TikTok Y bien lindo Bien buena onda, hermanas La verdad Yo en lo personal Les puedo decir que Pues no, hermanas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Cómo te llama? Me llamo Karina Karina Vale ¿De dónde eres, Karina? Soy de León Guanajuato, México O sea Eres de México Pero estás viviendo en León ¿No? Sí ¿Y tú de dónde eres vos? Yo soy de Almería Ah ¿Dónde queda esto? ¿Sabes quién es David Bisbal? Sí Pues Iba conmigo en la secundaria ¿Qué? Iba conmigo en la secundaria ¿Ah, sí? Ay, claro Soy de su tierra ¿Vale? Soy de Almería De Andalucía Ah, eres español Sí, sí Pero tú me has dicho ¿Mande? Tú me has dicho que estás en León ¿No? Soy de México Soy del país México Soy mexicana Vale, vale Es que en España Tenemos una zona Que se llama León Entonces Había entendido Sí Había entendido que eras De México Pero estabas viviendo en León Había entendido eso No, soy de México Y vivo aquí en León Hay una ciudad En un estado de Guanajuato Y estamos aquí en León ¿Cómo ves? Vale, vale, vale Pues Cari, ¿te puedo contar un poco Lo que hago yo por aquí Por TikTok? Claro A ver, pláticame Platícanos a toda la gente Que nos está haciendo el favor De vernos Ah, pues Por supuesto Pues mira, yo aquí En TikTok Lo que hago es Improvisar con las palabras Que la gente me dice Yo hago rap Y la gente me dice Palabras aleatorias Y yo voy creando Una canción en directo Ok ¿Y quieres que te diga unas palabras? Eso es lo que a mí me gustaría Que tú Para que mi gente También te conozca a ti Me dijese las palabras Que lo primero que te pase A ti por la cabeza E intentamos hacer algo Muy bien Así Oye, me Va Pero luego después la canción La vamos a escuchar Dime Después de que tú la grabes La vamos a escuchar ahorita O la vas a cantar Al 100 improvisado Improvisado aquí en directo Ahora mismo Va Así que ven Tú dime Las palabras que te vengan a la cabeza Karina Karina Vale ¿Qué más? Lo que tú quieras Lo primero que pienses Ay, como que estaría bien A ver, tú dime Tú O si no Lo que hago muchas veces Es que le digo a la gente Que está en comentarios Que ellos pongan palabras Y cogemos las palabras De la gente Va, me parece muy bien Vamos a hacerle así Había dicho Había dicho que iba A rapear algo Para que te conocieran Pero dicen Que ya Aquí me dicen Que todos te conocen Sí, ya estoy en quemada Güey Qué grande Dice por aquí Karina Te amamos Qué guay Mira, pues aquí me ponen Tatuajes Dime Karina Dime Cuéntame cosas sobre ti ¿Mande? Cuéntame cosas sobre ti Lo que tú quieras Ay, pues soy una chica Mexicana Vivo en León, Guanajuato Soy guanajuatense Y obviamente Pertenezco a un movimiento Liberar y fuera de serie Contra las adicciones Soy alcohólica anónima Y aparte Soy de test morena Tengo 32 años Me gusta pagarle a los hombres Me encanta mantenerlos No me gusta sentirme depresiva Es por eso que pago Y pues nada más Algo sencillo No es tan sencillo Pero oye Ha sido una descripción Genial Dice Dile que diga Peludito Peludito No, no puedo decir Es que has de cuenta Que hace mucho tiempo Hicen una transmisión En vivo Teniendo ya sabes El delicioso Con un güey Pero Uy, ya te estoy hablando De hace años Vale, vale, vale Vale, ok Es que yo Ya te digo Yo, perdóname Pero yo no te conocía He empezado aquí A mirar a la gente Te he visto Y digo Vamos a invitar a esta chica A ver A ver que nos cuenta Y venga Vamos a ver Algo O sea, tengo ahora mismo Información tuya Karina Mexicana De Guanajuato Y que estás en un movimiento Contra las adicciones Y que te encanta Pagar a los hombres Sí Movimiento Nacional Liberal y fuera de serie Movimiento Nacional Liberal Y fuera de serie Oye Pues Vale Está muy conocido Muchos de las personas Han viajado De hecho A Europa De hecho Están en Estados Unidos Han viajado a Sudamérica Es de la corriente De AA Obviamente no es promoción Esto Simplemente Pues para que me conozcáis Vale Estupendo Pues vamos allá Karina Espero que te guste Vamos a ver si te gusta Con la información Que nos preparó Los pañuelos Hacer algo en directo Vamos a ver Que sale A ver Vamos a poner una base Ahí vamos Tenemos aquí a Karina Chica mexicana De Guanajuato Vamos allá Empezamos Te dedico a ti Estas rimas Especial dedicación Para nuestra diosa Karina Es divina Así que todos para arriba Yo improvisando Pero siempre salto A la piscina La chica lleva muchos tatuajes Es como yo Me falla un engranaje Pero que te cuento bro Así que déjenme Que rime Y que le dé con ganas Aquí hablando con Karina La chica mexicana Es de Guanajuato Suelto de rimas Todo el rato Así de claro Aquí controlo el aparato Y por supuesto Que nos llega a los corazones Pertenece a un movimiento Contra las adicciones Y eso me encanta Y eso no tiene nombre Me dice la chica Que le paga a los hombres Para así olvidarse La depresión Yo rapeando Porque saben Que esto a mi me hace ilusión Movimiento nacional y liberal Fuera de serie Yo en la intemperie No está nada mal Así que nada Encantado de conocerte Karina Y de saber un poquito más Sobre tu vida Aquí soltamos rap De verdad y con ganas Un placer conocer A esta chica mexicana Y por supuesto Que no hay ningún arrepentimiento Me ha encantado tu vida Así que doy al seguimiento Ay bravo Ay bravo Ay que lindo Aplaudan Estupidad Dice por acá Que saca el remix Oye Dime Dice por acá Saca el remix A mí me hubiera gustado Que me dijese más Más información Más palabras Porque cuanto más me decís Pues yo más puedo Más puedo ir haciendo Pero Pero espero que te haya gustado Con la información Que hemos Me encantó Me encantó ¿Cuántos años tienes? Tengo treinta Ay oye Entonces la barba Te hace ver más grande ¿Verdad? ¿Cuántos me echaba? Verá Verá ¿Cuántos echó? Uy pues Pues de años De años No pues poquitos Ay vamos a terminar La transmisión Te dejo mi número No mira Bueno yo soy chica trans ¿No? Soy chica trainee Dos mil veintitrés Ya sabes Lo de hoy Las chicas maravillas Ya sabes Porque no sé Hacen chicas maravillas ¿No? No no sé lo que es Estoy súper perdido En todo esto ¿Eh? En serio Bueno después te platico Porque no existen Chicas maravillas Este Entonces tienes treinta años Sí Y vives Eres español Sí ¿Y a qué te dedicas? Nada más a lo de TikTok ¿Esto es tu hobby? ¿O por qué lo haces? ¿Te gusta? ¿Te agrada? Ojalá O sea ahora Ahora he empezado con Yo llevo haciendo música Muchos años Pero bueno Buenas tardes Ahorita baja mi amiga Sí Sí Gracias Dime Que yo llevo haciendo música Muchos años Pero bueno No me puedo dedicar a ello Profesionalmente De momento Así que Estoy Soy cartero O sea reparto cartas Ay a poco Fíjate que había un cartero Muy mexicano En México Muy mexicano Muy famoso aquí en México Jaimito el cartero Jaimito Ahí te parece Si sabes cuál ¿No? Me parezco a Jaimito El cartero Sí El de Chavo del Ocho ¿No lo conociste o sí güey? Al Chavo del Ocho sí Pero a Jaimito el cartero no A Jaimito Es el cartero Ahí sale a uno Que ya Pues ya tú eres cartero Y te llamas Mira ya eres famoso acá en México también Me llamo Antonio Antonio Sí pero te digo que te pareces a Jaimito el cartero Como lo busques Búscalo Búscalo Ya me la ¿Mande? Que si es feo me voy a enfadar No No Muy buena onda Vivía en un pueblito ¿En serio? O sea Me está diciendo Fijaos lo que me está diciendo ¿Eh familia? Me está diciendo Que me parezco a este Ya a ver ahí Espérate ¿Cómo era esto? Aquí Dice que me parezco a este ¡Ja, ja, 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 ja! Güey Pero es de buena onda También eran carteros Nomás Te pareces Porque eran carteros ¡Adiós! Nada mal Te pareces Porque eran carteros Los dos Vale Entonces Nos parecemos Nos parecemos En trabajo ¿No? En el ámbito laboral ¡Claro! Claro Entonces nada más te dedicas a Adiós tío Llevas cartas Entregas cartas a casa por casa Sí, pero también llevo También llevo el paquete Ay no, pues y cómo lo dejas Y luego de estar bien grandote el paquete que te da O sea, si te cansas mucho ¿O no? Voy con la moto Ah, ya Va ahí agarrando Ahí el paquete como que agarra Ahí se acuesta, ahí se sienta Va bien agarrado, no te preocupes Ah, no, no, está muy bien ¿Y estás casado? ¿Tienes novia? Sí, tengo novia Yo también tengo novio ¿Sí? ¿Mande? Sí Oye, ¿qué significa la expresión mande? Porque te escuchas mucho decirla ¿La depresión? No, 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 cuando tú dices mande ¿Qué significa? Mande Es como Dime qué pasó, qué se te ofrece Ah, vale, 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 ok, ok ¿Diste? Me han dicho por aquí mucho Que peleas con hormigas Antes Antes Si viste la de las guerras La de Star Wars La película Sí Haz de cuenta en esa pelea Pero con hormigas Ah, vale, vale Es que yo creo que ha entrado mucha gente De tu live aquí Yo creo que como a lo mejor Tú tienes mucha gente Y no le lees Me lo ponen aquí En el mío Te voy a decir una cosa Dime Antonio Anthony, te llamas Anthony Antonio realmente Antonio, Antonio, güey Antonio Anthony, no Antonio Pues tú llámame Mira No tengo problema Anthony Ok Entramos en confianza, Toño Ok Va Mucha gente Mucha gente Güey, Toño Mucha gente va a andar metiéndose ahí Porque Con todo el respeto Que me merece tu mujer Y todo Estás muy guapo Estás muy atractivo Estas inventadas No van a querer andar allá De puerquitas Ah, que van a venir aquí Las puerquitas Dice Sí O sea, nomás hablan de cochinuelas Dice Madre mía Es que hay un montón de comentarios Dice Se pelea con las lavadoras Oiga otra Oiga Luego, luego Quemándome estas perras Reláquense muñecas Es que luego, luego Les sueltan la cadena Y parecen locas Ay, no pueden ver Una española acá Muy buena onda Rapero Buena onda Que improvisa Que es cartero Y aparte también Uno que otro Truquito Que Pues ojalá Que nos pueda platicar Algún día Muchas gracias Karina La verdad Dime No, dime ¿Qué pasó? Digo que Muchas gracias Por esas buenas palabras Que a mí me parecen Muy simpáticas también Que es muy agradable Hablar contigo Muchísimas gracias Oye, ¿ya has viajado a México? Si te digo algo Te va Te va Te va a poner triste Y todo No he salido nunca de España ¿En serio? ¿Por qué? No he tenido la posibilidad No he tenido el dinero Ni el tiempo para hacerlo Pero Pero yo pienso Bueno Yo la verdad No he viajado Hacia Fuera del país Ojalá Y que algún día Pueda tener oportunidad ¿Verdad? Pero a mí en lo personal Sí me gustaría Algún día Poder visitar Europa La verdad Se me hace Un continente Y se me hace Como que los países Allá súper románticos ¿Sabes? España Muy coloniales Muy románticos Yo creo que España Te gustaría Tenemos un clima Bueno, tenemos un clima Parecido a México Realmente Creo yo Hace calorcitos Está guay Y la gastronomía De la gente Es muy cercana Yo creo que te iba a gustar Yo quiero ver México Porque Bueno, lo que he visto En las películas Y demás Y es como muy exótico Todo Y tiene que molar mucho ¿Qué artistas mexicanos Conoces? No quiero meter la pata Porque No, tú métela Porque a lo mejor Nombro a otro Que es de Latinoamérica Pero no es mexicano Y Y me vamos Me machacan Fíjate Rocio Durcal Era española ¿Verdad, Yubis? ¿A quién? ¿Cómo? Rocio Durcal Era española Rocio Durcal A mí me gustan mucho Las canciones de Rocio Durcal Española Obviamente ella Pues se vino a México A triunfar Sí Y también Isabel Pantoja ¿No? Isabel Pantoja También No sé si las conozcas Sí, ella es española Isabel Pantoja Es española Muy guapa Juan Gabriel Juan Gabriel La traje a Juan Gabriel Vamos a decirle a Juan Gabriel Es de Ciudad Juárez Wey Ay, no, no, no Dice por acá Vamos a leer ¿Qué te dicen por allá? ¿Son los mismos comentarios Los dos? ¿O tú tienes los tuyos Y yo los míos? Yo tengo los míos Aquí mira Aquí me están poniendo Kenia Os Adiós Kenia Os Ay Mira por acá Dice Andres Cari Toda facilita ¿Verdad que no es facilita? ¿Verdad? No se está inventando Se está viendo su novia Y aparte también Mi novio me ve ¿Cuánto llevas con tu novia Güey? Dime ¿Cuánto llevas con tu novia? Eh, tres años No manches Qué padre ¿Y tú? Yo con mi novio llevo un año Tres meses Llevo poco Bueno, entonces estáis Estáis en lo bueno, ¿no? Estáis en En la llama Sí ¿Y ya vives con ella? Sí Llevo viviendo con ella Como cuatro meses Cuatro ¿Y ella es más chica que tú? Bastante más chica Sí, ella tiene veintidós Ay, mira lo que digo Yo tengo treinta y dos años Y él tiene veintisiete Veintiocho Bueno Ahí estáis más cerquita Estáis más cerquita La verdad Sí Dice Cari Tijeras Te amo la mujer Dice Mandar un saludo a mi esposo Que me acaba de dar por Detroit Y no me puedo sentar Por Detroit Cari Toño me bloqueó ¿Quién es Toño? Ay, Jeremy Samaniego Que ya bloqueaste a la otra Es que son bien puercuelas Toñito ¿Tienes ahí a los moderadores Bloqueando a tope o qué? Ah, si usan moderadores Yo tengo algunos, sí Ay, qué bueno Porque son bien inventadas estas A mi gente de confianza Pero vamos No creo que le esté No creo que le esté dando tiempo A leer nada ahora mismo Porque aquí los comentarios bajan Que flipa O sea Y todo diciéndome que te pregunte cosas A ver, dile A ver, pregúntame Pregúntame Dicen Estás hablando con una estrella Cari hizo la película Apocalipto Pregúntale por las pérdidas El rostro más caro de León Dile que diga Peludito Keniaos La patrona de México Dice, mira Hasta mi gente dice Yo no doy abasto de leer todo O sea, estoy viendo algún comentario De gente que está aquí En serio Oye ¿Tienes algún canal de YouTube O algo Donde estés subiendo tu música? Sí Me llamo igual que aquí En TikTok Es heavy barra baja música Y ahí está Yo realmente Aunque haga freestyle Lo que más me gusta Es escribir Y bueno Escribo poesía Y escribo Escribo mis canciones Y están todas ahí En YouTube Si quieres Puedes verlo O incluso Yo qué sé Si quieres te rapeo algo más Que yo Aquí en directo Es lo que suelo hacer Estoy rapeando con la gente Ok Pues ya tomé captura Para buscar Yo tengo un canal de YouTube Yo soy YouTuber Ah, qué guay Bueno, le hago a la mamada ¿El qué? Le hago a la mamada Al cotorreo ¿Qué te dice, Toño? Es que aquí en España Lo que has dicho Significa otra cosa ¿Qué significa? Mejor no te lo digo No, ya sé Ya sé Ah, no Es que aquí los mexicanos Somos medios raros Ya sabes No, son expresiones diferentes Ya está Sí, muy diferentes Y yo obviamente Aquí donde estoy ahorita Haciéndote este like Es un salón de belleza Tengo un salón de belleza Soy estilista Soy YouTuber Y pues me dedico a A hacerlo de todo, ¿no? Es la segunda Es el segundo like Que hago yo aquí en TikTok De hecho Joder, o sea Que eres polifacética Entonces, vamos Sí, soy polifacética Y todos los temas ¿Cómo ves? Y mi canal se llama Cari Torres Oficial ¿Dime? Mi canal se llama Cari Torres Oficial Cari con y latina Con y, perdón Pero te voy a buscar Búscame Búscame y suscríbete Y activa la campanita, amigo Por supuesto que sí Cari Torres Oficial A ver Sí, que yo también Me voy a meter al tuyo Al rato Y apareces como en TikTok ¿Verdad? Sí, de hecho Aquí en TikTok Tengo un enlace Con todas las redes Con Instagram Con YouTube Con todo Ah, pues también en mi TikTok También está el enlace Aquí también pueden encontrar El enlace para mi canal De YouTube, hermanas De todas formas Ya estoy suscrito Con la campanita Sí Dice Un día en la radio O sea, lo que sube realmente Es contenido como de tu día a día ¿No? Exactamente Vale Pues le echaré Le echaré un vistazo Qué guay La otra por acá Dices Santita Vera ¿Soy yo O se están enamorando? Ay, no mames Si nos acabamos de conocer 146.000 seguidores O sea, tú ya eres Sí, ¿cómo ves? Ya eres conocida Eres bastante conocida Sí Pues de hecho me conocen A mí me empezaron a conocer Por unas influencers Muy conocidas aquí en México Bueno, y en Estados Unidos Y en Europa Las pérdidas, ¿no? No sé si las hayas escuchado Algún día Ellas son influencers Son chicas trans Y pues obviamente La gente me conoce Por medio de ellas Yo ya estoy ahí Haciéndole el escándalo En mi canal Y pues todo eso Muy a gusto ¿Cómo ves? Qué guay Guay Me están poniendo aquí Un montón de cosas Y no me da ¿Qué te viste? Dice Pregúntale Por los pepinos De las patas Dile Dile que ayer Fue mi primer día En hormonas Que me dé consejos Me apuntó alguien aquí Hay que salirte De un edificio No, hermana Pues relájate, hija Porque las hormonas Están medias canijas La verdad Dice Dile que si es el papá De las Kardashian Madre mía Madre mía Es que no me da tiempo A leerlo todo Vengo a hablar contigo Hija Ponen por aquí En mayúsculas Que dicen que eres Una diva Ay, gracias Que jueguen Alguien de aquí Es un juego Pero nos acabamos De conocer Toño Alguien de aquí Es como Como sacar Trápitos al sol Muy secretos Muy íntimos Que nadie sabe de ti Madre mía Eso Me cierra la cuenta A mí A mí Imagínate Nos cierran la cuenta De TikTok La verdad Dicen que hables inglés ¿Hablas bien inglés? No ¿Tú? Me defiendo No Yo no sé hablar inglés La verdad Puro español Los únicos Lo único que me sé en inglés Son los colores A ver Y los básicos ¿Cómo se dice naranja? Orange Ay, ay, ay Ay, ahora La verdad que sí Oye Tienes buena pronunciación ¿Y azul? Blue ¿Y los días de la semana Te lo saben? No No, no me lo sé ¿Para qué ando inventada? Diciéndote Ay, dímese todo O la verdad No me voy a hacer el ridículo Güey Pues mira Hoy es domingo Hoy es Sunday Oye ¿A qué hora es allá? ¿A qué hora es allá ahorita? Aquí son las Doce menos diez de la noche ¿Cómo que doce? Ah, doce diez de la noche Menos diez Once y cincuenta Ay, cómo Fíjate que qué raro Dicen allá, ¿verdad? Son las doce menos diez Entonces cuando faltan veinte Para las doce Dicen Son las veinte menos Son las doce menos veinte Exacto ¿Y desde a partir de qué minuto Dicen eso? A partir de De la media hora Al pasar la media hora Exactamente Cuando son, por ejemplo Treinta y cinco Decimos Imagínate Las once y treinta y cinco ¿No? Pues en lugar de eso Bueno Hay gente que dice Las once y treinta y cinco Y gente que dice Las doce menos veinticinco Ay, no Pues imagínate Tardan bien harto en decir eso Imagínate Te dijeran Te vas a agrandar un premio Si nos dices De las horas Del reloj No, pues se los va a cargar La pregada Ya los españoles Son las doce menos veinticinco Dije Ay, cabrón ¿Qué pedo, güey? A ver, bonita Que esto es culpa De mi canal De mi página de TikTok Algo que le quieran preguntar A mi amigo Toñito A ver, a ver si A ver si te da tiempo A leer algo Porque, vamos A mí no me da tiempo A leer nada En serio Dile Que se pare para verlo Que te pares para verte Eso que es Que me ponga de pie Que me ponga de pie Sí, que te quieren ver De cuerpo completo Y que te quites la camisa Y el pantalón Sí, claro Lo que pasa es que Vengo de hacer deporte O sea, estoy con pantalón corto Estoy con pantalón corto ¿Ves? Miren, hermanos Está bien alto el hue ¿Cuánto mides, oye? No, no estoy muy alto Mido 76 O por ahí Ay, oye Pues no estás tan alto ¿Verdad? No, soy Soy normal Ok Vamos a ver ¿Qué dice? Alguien de aquí Sus antepasados Se robaron nuestro oro Ay Ahí te habla, Nico Cuando te doy una Como donde tripas Soy el viejo Lo del oro Todavía siguen con lo del oro Todo como pein ¿Cómo peinas tu barba? ¿Cómo la cuidas? ¿Qué mantenimiento le das a tu barba? Ah, pues nada Simplemente Me la peino con un peine Y me la voy Perfilando con la maquinilla de la cabeza Me la voy perfilando Y ya está ¿Ya cuánto tienes que te la dejaste crecer, amigo? Pues si te digo la verdad Pierdo la cuenta Porque cuando me crece demasiado Me la vuelvo a dejar así Más o menos Pero llevaré con la barba Cinco años Por lo menos No manches Y obviamente le das su podadita Claro Cada Cada Mes y medio O así La recorto Muy bien Dice por acá Vivan los novios Dicen Es que dice Cari es Cari es de los mayas Que quedaron cuando los españoles Descubrieron América Pero eso Pero eso te lo dicen Como un halago O lo dicen para vacilarte Lo dicen para Como para vacilarme ¿Sabes? Me tratan bien mal Mis seguidores a veces Quisiera pedir asilo en Europa Oye Una pregunta Muy importante Que quiero hacerte Ya para terminar Porque ya me tengo que ir Ojalá y que podamos Tener la oportunidad Si sigo haciendo videos Likes en vivos Pues tener la oportunidad De charlar contigo Me caíste muy bien De verdad Igual Quiero preguntarte algo Allá Es que una chica Venda la caricia Sabes de qué me refiero ¿No? Sí Si hay lugares establecidos O también es una falta Administrativa Es una falta Administrativa La veneno es de allá ¿Verdad? Es española ¿No? Bueno Era Era española ¿Verdad? De hecho Fíjate lo que te voy a decir No solo era española Era almeriense De donde yo vivo De la ciudad De la ciudad En la que yo vivo Ella era de Almería Muy loba Fíjate Cómo viví una vida Muy 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 trágica ¿Verdad? Sí La verdad que Y aquí no Tuvo muchos problemas La gente no lo aceptaba Y tuvo una vida Tuvo una vida dura La verdad Luego estuvo Estuvo presa Estuvo En la cárcel Y de todo Y luego salió Y la pobre Pues acabó No recuerdo muy bien Exactamente lo que le pasó Pero sé que acabó Trágicamente No sé Claro Claro Los motivos Que le pasaron Pero Pues acabó mal La pobre Exactamente Antonio No pues está súper bien Oye la verdad Oye y allá la gente Si es media rara Con las chicas trans De mi comunidad O así O es un Un país muy liberal Muy open mind A ver Por norma general Aquí realmente En España Te pregunto porque no conozco En España Está como muy interiorizado Lo de la comunidad LGTBI Y demás Bueno LGTBI Q plus Ahora es Ahora hemos añadido ahí Muchas siglas más En lo de la comunidad Pero que realmente Está bastante bien acertado O sea Obviamente Obviamente siempre hay Gente que vive En el siglo pasado Y que Dirán cosas Como pueden decir Los de mi barba O gente que no acepta Algo que salga De lo establecido Entonces Pero por norma general Está bastante bien Tolerado Está bastante bien tolerado Pero Oye Y cuál es la comida Más típica De ahí De donde vives O sea De tu país O se puede decir Cuál es la comida Que los Identifica La paella La paella Ella dice La paella está muy buena La paella está muy buena Es arroz ¿De qué está hecha la paella? Arroz Con colorante O sea Se pone amarillo Y Y le echan Pues que hay de todos tipos De paella Algunos le echan gambas Pollo Ya lo condimentan Como ellos quieren He visto paellas Con caracoles O sea Hacen de todo Pero Pero aparte de la paella Pues por ejemplo También Gracias También Me ha dado un sombrerito Comemos Un sombrerito mexicano También La verdad ¿Habéis probado Por allí Por México? ¿Los qué? El jamón Ah Ya Sí ¿Lo has probado O allí no comes jamón? Acá en México Si hay jamón Rudis Gracias por tu regalito Sí Acá en México Si hay jamón Y jamón Y jamón De pavo De pierna De todo eso Exacto También tenemos Hacemos también Bueno Hacen mucho Tortilla de patatas También es muy Muy clásico ¿De patatas? Sí ¿Qué son patatas? Patatas La patita ¿Eh? Una patata Una papa Una papa Tortilla Ah Yo tengo una amiga Que tiene cara de papa Bueno ya se cirugió Le dicen la Wendy Y la otra que también Es patatas Bueno le decimos patitas Pero Muy saludo A mis dos hermanas Oye Preguntan por acá Dime Que si te has Que si has tenido Una experiencia Con una chica trans La verdad que no Nunca ¿Y si tienes amigas? Eh Conozco Conozco a gente Que Que sí que es trans Pero No tengo No tengo una relación Nunca he tenido La posibilidad Digamos De No he tenido a nadie Cercano Que haya sido trans Entonces No Sí pero por lo que Checo No hay ningún inconveniente Ay mira nos mandaron El truque Para que te pongas a cantar Que bueno Bueno yo soy chica trans Obviamente se me nota En mi voz No y en mi car Obvio Está muy bien La verdad Oye pero Pero Realmente Lo que Lo que más se te nota Es la voz Pero si Si la voz No la tuvieras Así tan gravecita Realmente Casi no se te notaría ¿Eh? ¿Verdad que no amigo? Ay Toño Ya me caíste más bien hijo Tú si Es que toda la gente Me siguen hartas cosas Bien feas Pero tú tienes que hacer Lo que a ti te haga feliz Y lo que la gente diga Te tiene que dar Ah claro Yo voy con Claro Pero que yo no tengo No tengo ningún tipo de problema Yo en ese aspecto Soy bastante abierto Y generalmente La gente en España No tiene ningún problema ¿Eh? Obviamente Es lo que te digo Siempre hay Siempre hay un eslabón ¿No? En la cadena Que falla Y siempre hay alguien Que le va a parecer mal A algo Pero Por norma general Aquí Todo este Todo esto está muy interiorizado Así que no No hay No creo que haya problema La verdad Fíjate por acá me dicen Síganse en Instagram Oye ¿Cómo apareces en Instagram? Igual Igual que aquí Como Heavy barra baja música Yo te he empezado a seguir por aquí Por TikTok Si tienes puesto Si tienes puesto Tu Instagram aquí Luego te busco Y te sigo también por ahí Y te escribo ¿Vale? Claro que sí Para ponernos de acuerdo Para hacer más Para que la gente Te conozca más Y obviamente ya Mira Como ya ahorita dijiste Eso del rap Pues estará padre Ya más adelante Que la gente también interactúe Y te vaya conociendo Y pues la verdad Se me hizo muy padre Se me hizo muy padre Gracias Nelson Oye pues muchas gracias Cari Para mí ha sido Ha sido un placer Yo realmente Casi siempre estoy aquí Hablando con mi gente Tranquilo Rapeando Y hoy no sé por qué Me ha dado La neura Y he dicho Ve a buscar a alguien Te he visto Y digo Voy a mandarle Voy a mandarle a ella No pensaba que fueses a aceptarme Pero mira Hemos echado un rato de charla Muy agradable Muy a gusto Muy a gusto La verdad Una última pregunta Me has dicho que estás en un salón de belleza Tú trabajas ahí Estás de Sí Yo trabajo aquí En este salón de belleza Soy estilista Bueno Aquí trabajamos una amiga y yo La Norte está cortando cabello Pero aquí trabajamos las dos Y pues me dedico también Aparte En esto del Del YouTube Y pues vienen más cosas Más adelante Apenas voy empezando Tengo tiempecito ya En redes sociales Pero Pues vamos a agarrar un empuje Me caíste muy bien La verdad Todo es con respeto a ti La neta Ya sabes parte del cóctel Obviamente ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido Eso último Que está muy padre El cotorrear Que es parte del cotorreo Que con una línea de respeto Yo tengo novio Tú también tienes novia Y pues eso no implica Que estemos echando cotorreo Para que la gente se divierta Totalmente Así que Cuando ya volvemos a tener El siguiente like Te digo Ya me dejó mi novio Por andar de perra No creo No creo Seguro que te quiere mucho No, no, no La comida típica De aquí de México Es el pozole El pozole 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 rico Pozole rojo Pozole verde Los sopes Las enchiladas Es lo más típico De nuestro país Las enchiladas Sí los conozco Pero lo demás El pozole El pozole son granos de maíz Velote Cocidos Con el caldito Lo guisan Con chile guajillo Chile seco O sea, con muchos chiles Porque también ya sabes Que aquí nos encanta El chile en México Bueno, mucho A la mayoría Entonces lo guisan A veces de puerco De cerdo O de pollo Y pues sabe muy rico Ah, qué guay Yo lo que conozco de allí Son los nachos Que son también muy famosos Los nachos Y los tacos Las bolitas así con queso Y los tacos Los tacos también De bistec De chorizo De cabeza Pásenle Todavía tenemos Y así Oye, pues qué guay Qué guay Dicen por aquí Que te pregunte Por tu canción Claro Mira, ya próximamente A mediados de mayo Va a salir la canción De Tequila Shot De un amigo De aquí de León Bueno, de Irapuay De San Luis Potosí Y obviamente aquí en México Me invito a colaborar con él Y pues esta canción Se llama Tequila Shot Y sale a mediados A mediados de mayo Así que vamos a estar aquí En contacto Amigo Toñito Estupendo Pues yo te sigo ya por aquí Luego te buscaré en Instagram Y te sigo también por allí Estamos en contacto ¿Vale, Kari? Va que va Cuídate Nos vemos Un beso Que vaya muy bien Vale, bye Chao Miren, de verdad que sí No Kari, déjate la barba Como Toño Ay, son bien liosas Bonita que te hermosa Me despido De mis redes de TikTok Hoy no voy a hacer transmisión En mi canal de YouTube Pero ya hice aquí Somos 1500 personas Que me están haciendo El favor de verme Son 4800 300 4 mil Casi medio millón De me gusta Muchísimas gracias Junior Por tu regalito De corazón Frank, gracias Y Paola Tía Paola No te vayas Chavo No te vayas Muchísimas gracias Les prometo Hermanas Alejandro Alejandro me dijo Les prometo Que voy a seguir Haciendo más Transmisiones Hermanas Voy a hacer más Transmisiones Aquí En mi canal De mi página De TikTok Entonces les estaba Contando ya Para despedirme Que esta página De TikTok Se realizó Por medio De este amigo Que se llama Salvador Nagus El empezó a hacer cortos Hermanas Ya volviendo acá Después de que Tuvimos el gusto De conocer al amigo Español Muy buena onda Toño Muy respetuoso Hermana Ya saben que todo Con una línea De respeto Yo obviamente De mi parte Hacia él Y hacia las personas Que se unan De lo demás Es parte del cotorreo Hermanas Y pues miren Les voy a contar Ella empezó a meter Estos videos aquí Entonces la página De TikTok Empezó a crecer Un día Yo le dije a él Que si me podía Hacer el favor De prestarme la página Porque quería Empezar a subir Cosas Que pensaba A buscar A seguir Haciendo transmisiones Mi amigo Salvador Nagus Me la regaló Hermanas Esta página Fue un regalo De una persona Que me hace el favor De seguirme En mis redes sociales Y obviamente Que me sigue En mis redes sociales Al que le mando Un abrazo A mi amigo Salvador Nagus Cuídense mucho Bonita gente hermosa Pues es la historia Una historia más Y nos vemos después No les digo cuándo Pero estén al petito Aquí en mi TikTok Porque voy a seguir Haciendo más videos Y todos los grandes escándalos Nos vemos Bonita gente hermosa Hasta Luego Bye